Aguantar esto, ¿sabes? ¿Vos cómo se lo tenés? 20 ¿Y te gustaría tener un hijo? Sí ¿A qué edad? Relativamente joven, pero no tan joven como para que me impida hacer algunos planes Claro ¿Sabes? Tal vez... Es que claro, tengo que ver con cómo me veo dentro de 7 años 27 decís vos 28, 29, tal vez, pero es que claro, tengo que verme en esa posición Y yo quiero tener hijos joven igual también, ¿eh? ¿Sí? Digo yo, estoy saliendo con una chica Ajá, pero oficial, con etiqueta o...? Estamos saliendo, o sea, no es con etiqueta, pero... Pero no se puede ir Pero es ella y solamente ellos, ¿entendés? Sí ¿Y quieres tener hijos con ella? ¡Aaah! Si tengo hijos con ella, van a ser hermosos Hermosos y trabados Y con un culo gigante Pero no, si yo quiero tener hijos joven Me fascina la idea de tener una familia